No ponemos el pie por favor, señores y señores, vamos a hacer el nuevo curso de Año Feliz. A la hora de 3, 2, 1, vamos a hacer su inora. Suéltame, suéltame. A la hora de Año Feliz, te deseamos. A la hora de Año Feliz, te deseamos a ti. A la hora de Año Feliz, te deseamos a ti. A la hora de Año Feliz, te deseamos a ti. A la hora de Año Feliz, te deseamos a ti. A la hora de Año Feliz, te deseamos a ti. ¿Dónde estás amor? A la hora de Año Feliz, te deseamos a ti. A la hora de Año Feliz, te deseamos a ti. A la hora de Año Feliz, te deseamos a ti. A la hora de Año Feliz, te deseamos a ti. A la hora de Año Feliz, te deseamos a ti. A la hora de Año Feliz, te deseamos a ti. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!